Lo que parece una broma y no lo es, la imagen de un objeto volador no identificado, más realista que yo he visto, que más me ha asombrado, es en La Habana. No es una broma. ¿Ustedes la han visto? Estos ciudadanos identifican, vamos a escucharlo, ese objeto volador. Después cuando logran hacer foco, yo creo que están con un teléfono. Esto es del 19. Escuchen, escuchen. Esto es en Cuba. A mí me parecen rarísimos los medios. Hay una bola de candela. Hay que dar aire, mire para eso, ¿no? Esto es muy real el video, me están hablando de verdad, no hay editada, nada. Miras otra cosa tan rara. Gracias. Se transformó personalmente en Brasil, estando en Brasil, un ave estaba en un lugar y un señor estaba filmando el cielo, era la noche, y yo le dije, ¿qué estrella más bonita? Me dice, no es una estrella, ¿quieres ver? Tenía un teleobjetivo enorme. Me dice, sí, mira. Y cuando lo acercó, era como una medusa, flotando ahí en el espacio. Era una nave orgánica, moviéndose. Y no me quedé de lado. Que al final la mitología griega no va a ser mitología. Eso se transformó. No, no, se me puede poner de nuevo la imagen asombrosa, filmada en La Habana en 2019, esta nave en forma de vulnerabilidad. Lo que están hablando, el audio. Sí, algunos parecen ser mitología. Mira, esto es como un extraterrestre, algo así. Es una bola de candela. En el que da aire, mira para eso, ¿no? Mira aquello, mira, lo menos te están mirando. Oye, pero como tiene distinto... Bueno, La Habana, 2019. Tremendo. ¿Eso era por ahí, por arriba de tu casa? En Mantilla. En Ocichobi. En Mantilla. Aquí en Ocichobi. Gracias por ver el video.